Pues llegó la hora de que presentemos a los gigantescos cheques. Son 25 mil dólares para la fundación Make-A-Wish. 25 mil dólares para la UDICED. 25 mil dólares para Boys and Girls Clubs of America. 25 mil dólares para la fundación Starlight, Starlight Children. ¡Felicidades! Para presentar la Copa de los Disney Channel Games, ¡Maini Cyrus! Primero, diré que todos somos ganadores aquí porque apoyamos a cuatro grandes instituciones. ¡Gran trabajo, chicos! Pero hay solo unos ganadores de la Copa de los Disney Channel Games. Y esos son... ¡Los Infernales! ¡Los Infernales! ¡Por favor, aplaudan a todo el mundo! ¡Rosos, quito, rojos, quito, rojos! ¡Disfrutamos los Disney Channel Games! ¡Gracias por estar aquí! ¡Aplausos! ¡Hasta luego! ¡Muy bien!